Consta de una caminata en conmemoración del Día Mundial del Aire Puro y para luchar y apoyar para que Catamarca tenga una ley de prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco y promocionar los ambientes 100% de U. De aquí nos partimos hacia la Alameda, donde se han dispuesto diferentes stands de salud, tanto del Ministerio de Salud como otras instituciones que han sido invitadas a participar. Entre ellas está la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad también, está la Fundación Oncológica Catamarca, el Hogar Pilar de Díez, el Hogar de Ancianos, el Programa de Escuelas Saludables, el Programa de Adultos Mayores del Ministerio de Salud. Todas estas instituciones han sido convocadas para apoyarnos en esta lucha y promocionar los ambientes 100% libres de humo y promocionar el cuidado del medio ambiente. Por eso estamos invitando a la población en general a que nos acompañe. Tengo una consulta, ¿existe algún número de estas estadísticas respecto al tabaco? Sí, la cuarta encuesta de factores de riesgo en la República Argentina dice que se ha disminuido el consumo en mayores de 18 años, a un 22,2% en relación a la encuesta de factores de riesgo del año 2012. No así en los adolescentes que esto ha ido creciendo, a partir de los 13, 15 años, en un 29,9% ya fuman, ¿sí? Otra cosa novedosa que nos arrojan estos datos es que el 1% de los adultos usa cigarrillo electrónico y el 7,5% de los adolescentes ya probó el cigarrillo electrónico. Ustedes habrán visto en los medios ahora que se ha conmocionado por la aparición de lesiones pulmonares a raíz del uso del cigarrillo electrónico. Y tengo una consulta, ¿es más dañino el cigarrillo ahora con respecto a esa noticia? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué noticia pueden dar o qué datos pueden dar? ¿Es menos dañino o más dañino que el cigarrillo común? Es igual de dañino porque contiene nicotina y además contiene los líquidos del cigarrillo electrónico, contienen además productos cancerígenos, pero básicamente tienen nicotina, o sea que producen la adicción de cualquier manera. Lo que pasa es que en su momento se vendieron con una publicidad engañosa que era para dejar de fumar, pero esto no es así, ya está comprobado científicamente que esto no es así. No hay ninguna evidencia que haga que el uso del cigarrillo electrónico haya dejado de fumar. ¿Y respecto a las leyes que prohíben fumar en ciertos lugares, ¿se cumplen acá en Cantamarca o no son respetadas? Bueno, Cantamarca tiene una ley del año 2007 que aún permite separar los espacios cerrados en ambientes de fumadores y no fumadores. Ya es una ley que está un poco obsoleta, vieja, en relación a la ley del 2011, que es la 26.687, que es la ley nacional a la cual Cantamarca no está adherida. Por eso nosotros hoy por hoy estamos luchando por una ley que en ciertos aspectos es superadora a la ley nacional, en ciertos aspectos. Pero mientras tanto, si tuviéramos que tomar la ley nacional, bueno, Cantamarca infringe la ley en un montón de situaciones, de artículos. Por ejemplo, que no se pueden separar los ambientes en fumadores y no fumadores. Directamente dentro de los espacios cerrados no se pueden fumar. Y llamamos espacios cerrados dentro de un aula, dentro de la oficina de donde se trabaja, dentro de un restaurante, cualquier espacio cerrado. Dentro del auto. Esto lo marca muy bien la ley nacional.